Lógicamente cuando Katarí tuitea algo es de obligado cumplimiento leer lo que ha dicho. Veréis, vamos a ponerle un poco de especificidad al asunto de Zidane. Zidane efectivamente, y esto me cuadra bastante, no es que se negara en rotundo porque no quiere al PSG ni de lejos. Zidane como profesional lógicamente se ha sentado, según el Katarí, con el PSG, ha habido negociación, ha escuchado al equipo Katarí y finalmente por detalles, por pequeñas cosas que no le han cuadrado, ha dicho que no. Pero no quiere decir, como bien especifica el Katarí, que haya sido en rotundo, ¿vale? En rotundo. Creo que efectivamente esto tiene todo el sentido del mundo. Creo que lógicamente el PSG, como he comentado antes, no se va a rendir porque es su favorito. Pero que Zidane ha dicho no porque, no lo sé, futbolísticamente, financieramente, deportivamente no le ha convenido, esa es la razón. Y eso es bastante más atinado y acertado y cercano a la verdad que el hecho de decir, no, no, yo es que no voy al PSG pues porque, yo qué sé, soy madridista o soy de Marsella. No, no, no. El que diga eso no tiene conocimiento de causa. No tiene conocimiento de causa. Y efectivamente, como dice el periodista que publicó la noticia, es un amigo, pero por transparencia el mismo, que anunció la salida de Neymar, Ramos, el presidente del PSG, sigue. Sigue. O sea, cuidado que la cosa sigue. Y seguramente tendremos más capítulos de estos.